Desde el grupo de investigación STAM South Training Action Network of the Colonies de la Universidad de Granada y en colaboración con investigadores de muchas universidades y centros del sur global os presentamos hoy nuestra propuesta de curso virtual Epistemología Socioambientales Narrativas para la Resistencia en el Sur Global. El equipo de docentes de este curso está formado por profesores que provienen de España, de México, de Portugal, de Colombia, de Brasil y de otros muchos lugares que pretenden ofrecer una mirada amplia y reflexiva a la construcción de los saberes y de los haceres de las sociedades humanas en su relación con la naturaleza a lo largo de los siglos. Esta propuesta de curso y esta propuesta de formación se enmarca dentro del trabajo que venimos realizando de las redes de investigación de la Universidad de Granada y seguramente va a ser un viaje interesante para conocernos y reflexionar juntos sobre el futuro al que se avecina la humanidad, responder de forma comunitaria al colapso global. Gracias.